A lo largo de los 3 años que he estado en Youtube, me he topado con muchos colegas loquenderos, en la cual, algunos destacaron por hacer muy buenos vídeos, otros, por hacer muy buenas críticas, y otros más, por ser tan polémicos. Pero desgraciadamente, hay algunos loquenderos, que por alguna razón, ya no han vuelto a subir vídeos, ya sea por motivos personales, o porque simplemente, ya no les interesó en hacer más vídeos, ya que desgraciadamente, nada dura para siempre. Y es por eso que hoy les traigo, un nuevo top, donde les mencionaré a 7 loquenderos, que me gustaría que regresaran a Youtube. Cabe aclarar que este top, es a base a la opinión de este servidor. Pero bueno, ya sin tanto que agregar, comencemos con este vídeo. Número 7 En el puesto número 7, se encuentra, el loquendero independiente, llamado, Jim Yankenichi. Como lo dije en mi top de mis 10 loquenderos favoritos, gracias a Jim Yankenichi, fue por la cual, me inspire para ser loquendero, ya que me gustaban varios de sus vídeos, como la crítica que les hizo a los otakus, el homenaje que les hizo a los actores de doblaje, y algunas críticas hacia el anime, y a las caricaturas. Incluso, gracias a este loquendero, fue donde supe de que por qué razón, ya no se estaba transmitiendo el anime por televisión abierta, por ciertas razones que seguramente, ya lo saben. Según me acuerdo, Jim Yankenichi, solo contó con dos avatares, en la cual, resaltó el personaje de Hintana, llamado, Hintoki Sakata. Actualmente, Jim Yankenichi cuenta con más de 6700 suscriptores, siendo su último vídeo, un especial de los 20 años de Pokémon, subido a Youtube el 18 de mayo del 2018. La verdad, veo muy improbable de que Jim Yankenichi, vuelva a subir vídeos, ya que a pesar de que todavía, se ve de que está activo, ya que le ha dado likes a vídeos recientes, pero aún así, dudo mucho de que regrese, por razones que desconozco. Pero bueno, puesto número 7, Jim Yankenichi. Número 6. En la posición número 6, se encuentra, un loquendero de origen español, llamado, Conkergox98. Este usuario, subía, en su mayoría, vídeos relacionado a los videojuegos, en la cual, su vídeo más destacado, era su top, de los peores juegos punto exe. Conkergox98, solo contó con dos avatares, siendo Conker, su avatar principal, mientras que el otro, no sé cómo se llamaba. Actualmente, Conkergox98, cuenta con más de 10.000 suscriptores, siendo su último vídeo, los 10 peores episodios del Dead Battle, subido a Youtube el 23 de mayo del 2018. Sin duda, debo reconocer de que Conkergox98, tenía un buen contenido, ya que la mayoría de sus vídeos, eran muy entretenidos, sobre todo su top de los peores juegos punto exe. Pues bueno, puesto número 6, Conkergox98. Número 5. En el puesto número 5, se encuentra, otro loquendero de origen español, y quien es considerado, por ser el primero en desmentir creepypastas, llamado, Flyther Dark. También, este era uno de mis loquenderros favoritos, ya que me gustaban varios de sus vídeos, como sus vídeos de miedo real, o algunos vídeos relleno, y obviamente, su saga de desmintiendo creepypastas, ya que gracias a esta saga de vídeos, fue por la cual, Flyther se dio a conocer. Slyther, solo utilizó dos avatares, siendo el personaje principal de Zelda, y un personaje de anime, que la verdad, no sé cómo se llama. Actualmente, Flyther Dark, cuenta con más de 9600 suscriptores, siendo su último vídeo, una supuesta parodia a The AdNode, subido a Youtube el 8 de mayo del 2017. Al igual que Jin Biankenichi, dudo mucho de que Flyther, vuelva a subir vídeos, a pesar de que todavía, se ve de que está activo, ya que también, les ha dado likes, a vídeos más recientes. Pero espero equivocarme, ya que me gustaría de que de nueva cuenta, este loquenderro vuelva a desmentir creepypastas, ya que todavía le faltan más por desmentir XD, además de que en ese tipo de vídeos, siempre le ponía algo de humor. Pero bueno, puesto número 5, Flyther Dark. Número 4 Y hablando de usuarios que hablaban de creepypastas, en el puesto número 4, se encuentra, un ex loquenderro de origen argentino, llamado, 22luica. Este usuario, era bastante entretenido, sobre todo por su humor bizarro, ya que en la mayoría de sus vídeos, tenían un humor bastante negro, sobre todo en sus vídeos de las peores creepypastas que ha leído, ya que me hacía cagar de la risa, en más de una ocasión XD. Su avatar es Joker, o el huasón, quien es uno de los mejores villanos de la DC Comics. Desgraciadamente, su canal principal, lo dejó abandonado, aunque se creó otro canal, en la cual, cuenta con más de 2.200 suscriptores, y su último vídeo fue, La Sociedad Nos Oprime, subido a Youtube, el 4 de julio del 2018. Aunque lo malo, es que si llegara a regresar, seguramente, solo haría vídeos con su voz, ya que en sus últimos vídeos, no ha vuelto a utilizar el locuendo, sobre todo ahora, que Youtube, está cada vez más peor. Pero a pesar de todo, espero equivocarme, y ojalá que vuelva con la misma temática, con la que lo vimos a conocer. Así que, puesto número 4, 22luica. Número 3 Y ya entrando en los pesos pesados, en el puesto número 3, se encuentra, uno de los loquenderros más populares, y de los más polémicos, y que recientemente, abandonó Youtube. Exacto, me refiero a Antitelevisa 2008. Como muchos saben, Antitelevisa 2008, ha sido uno de los loquenderros más polémicos de los últimos 3 años, ya que se le ha criticado porque en la mayoría de sus vídeos, usaba copy-paste, además de exagerar en más de una ocasión, como decir de que Chespirito, adoraba a Hitler, o de que una novela, o un programa de Televisa, era mala, solo por usar mujeres con rasgos europeos, o también, por utilizar actores de raza negra, ya que según él, fomentaban el racismo, también, por usar a actores con defectos físicos, ya que según él, solo los usaban para reírse de ellos, además de su vídeo del malinchismo en Televisa, en la cual, fue donde exagero bastante. Pero a pesar de todo, hay que admitir de que Antitelevisa 2008, era entretenido, ya que había varios vídeos, que eran disfrutables, como su saga de creepypastas, los mejores memes sobre Televisa, su crítica a Monster by Go, las curiosidades negativas de Televisa, los peores episodios de La Rosa de Guadalupe, y Mujer Casos de la Vida Real, entre otros más. Su avatar, es un Mickey Mouse turco, llamado Farfur. Actualmente, Antitelevisa 2008, cuenta con más de 200.000 suscriptores, siendo uno de los pocos loquenderos, que han logrado llegar al botón de plata, y su último vídeo que hizo, fue su despedida, subido a Youtube, el 20 de julio de este mismo año. A comparación de otros loquenderos, es muy improbable de que Antitelevisa 2008, regresé a Youtube, ya que la razón por la cual, se retiró de esta plataforma, es porque le desmonetizaron su canal, porque la mayoría de su contenido, era muy repetitivo, también, por la censura que Youtube le pondría a algunos vídeos, y la más estúpida, por usar el locuendo. La única manera de que Antitelevisa regresé a Youtube, es que se creara una cuenta en Pantreon, ya que muchos usuarios, se han ido a esta página, pero aún así, dudo mucho de que Antitelevisa 2008, regresé, ya que no creo de que sus suscriptores le quieran donar, sobre todo si no mejora la calidad de sus vídeos, así como lo hacen otros loquenderos, como Ridiculeando, o Torrico Replay. Pero bueno, puesto número 3, Antitelevisa 2008. Número 2 Y ya estando cerca del primer lugar, en el puesto número 2, se encuentra, otro de los mejores loquenderos de videojuegos, y que a pesar de su larga ausencia, sus fans, todavía tienen la esperanza de que regrese. Exacto, me refiero a había una vez un locuendo, mejor conocido como Bull. A pesar de que solo cuenta con 12 vídeos, hay que reconocer de que Bull, era un loquenderro bastante creativo, ya que incluso tenía a su propio personaje, que solo era un simple dibujo. Su canal, solo se basaba en hacer críticas, y análisis, o como él decía, un analitiquendo, a juegos bastante malos, como Buxi, Big Ricks, Somari, Super Mario Kart, la versión Game Boy Color para Sonic Adventure 7, entre otras. Actualmente, Bull, cuenta con más de 11.000 suscriptores, siendo su último vídeo, la crítica hacia el juego de Buxi, subido a Youtube, el 10 de febrero del 2015. La verdad, como se nota el gran respecto que le han dado a este loquendero, ya que a pesar de su larga ausencia, muchos todavía esperan su regreso. Incluso, el usuario Sonic Seed, le dedicó un vídeo parodia, haciendo un analitiquendo, al juego de Super Mario Bros. Aunque a principios de este año, se dio a conocer de que supuestamente, Bull, había regresado, pero era obvio de que era falso, porque primero, el supuesto Bull, había regresado en otra cuenta, segundo, porque su edición era bastante pobre, a comparación del canal original, y tercero, porque el mismísimo Bull, comentó en la cuenta fake. Y tras esto, solo tuvimos una buena, y una mala noticia. La mala, es que el verdadero Bull, todavía no ha regresado, pero la buena, es que le haya comentado a Bull fake, demostrando de que todavía, sigue aquí. Así que, esperemos de que tarde o temprano, regrese este gran loquendero, sobre todo por sus fans, que lo han esperado bastante. Así que, puesto número 2, había una vez un loquendo. Número 1 Por fin, hemos llegado a la posición de honor, en donde se encuentra, una loquendera de origen mexicano, y que al igual que Bull, también esperan su regreso. Pues bueno, en el puesto número 1, se encuentra, Zaki Edamijet. Sin duda, Zaki Edamijet, ha sido una de las pocas loquenderas, que han resaltado en esta comunidad, sobre todo porque la mayoría de sus vídeos, eran muy entretenidos. Los vídeos que más resaltaban de Zaki, era su saga de las teorías más estúpidas, caricaturas o videojuegos perdidos, los últimos videojuegos de las consolas, el origen de los Pokémon, la película perdida de Bob Esponja, entre otros temas. Su avatar, es Mary, personaje de un videojuego llamado, y, que solo está disponible en Microsoft Windows, y en Android. Actualmente, Zaki Edamijet, cuenta con más de 11.000 suscriptores, siendo su último vídeo, la tercera parte de los últimos videojuegos de las consolas, subido a YouTube, el primero de enero del 2018. Luego de un año de inactividad, muchos se preguntan, por qué ya no ha vuelto a subir vídeos, ya que hay varios rumores de que ella, no ha vuelto a subir vídeos, por motivo a sus estudios universitarios, aunque otros dicen de que simplemente, no volverá a subir vídeos, ya que por esta razón, desbloqueo los comentarios de todos sus vídeos. Pero ojalá, de que estos rumores sean falsos, ya que me gustaría de que esta loquenderá regrese, ya que sus vídeos eran muy interesantes, sobre todo la saga de las caricaturas y videojuegos perdidos, las teorías más estúpidas, y los últimos videojuegos de las consolas. Pero bueno, no se diga más, puesto número 1, Zaki Edamijet. Y bueno gente, hasta aquí termina este vídeo, en donde esperemos de que algún día, uno de estos loquenderos, regrese, pero si no, quedarán en la memoria de sus seguidores. Y ojalá, de que este servidor, se quede un buen rato con ustedes, ya que todavía, tengo muchos vídeos que compartirles, pero para el día que me llegara a retirarme, trataré de decírselos, ya sea en un vídeo, o en la pestaña de comunidad. Si tu sabes de otros loquenderos que han abandonado su canal, déjamelo saber en la caja de comentarios. Pero bueno, si les gustó el vídeo, no olviden dejar su manita arriba, seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse, compartir el vídeo, y activar la campanita de notificaciones, para que estés al tanto en cuando yo suba un nuevo vídeo locuendo. Además, los invito a que se suscriban a mi canal secundario, llamado, Info TV Mex, ya que en ese canal, subiré contenido relacionado a la televisión mexicana, pero la diferencia es que solo subiré vídeos con mi propia voz. Y también, los invito a que me sigan en Dailymotion, ya que en los próximos días, subiré un vídeo exclusivo, para esta plataforma. Y antes de despedirme, les quiero darles las gracias por el gran apoyo que ha tenido este canal, ya que estoy cada vez más cerca de los 6.000 suscriptores, la cual yo veía imposible, sobre todo porque mi contenido es un asco. Así que gracias Patus, y espero recompensarlos con un vídeo especial. Pero bueno, por mi parte esto ha sido todo, soy Linfoloquendero, y nos veremos en la próxima, XD.